Hola chicos y chicas de YouTube ¿Cómo están? Bueno, espero que estén súper bien en este viernes 4 de febrero Ya es fin de semana Espero que se vayan a pasar muy bien en este fin de semana Sábado, domingo y lunes, porque el lunes no hay clases, o sea que va a haber puente Y bueno, espero que estén muy bien y que se la vayan a pasar muy divertido ¿Ok? Bueno, en este video vengo respondiéndole aquí a unos chicos de YouTube Que... a ver, déjenme checar A ver... Ay, es que la verdad no me acuerdo quién Bueno, no importa Creo que era en este video, en el que decía mi primer video Sí, creo que sí es aquí Sí, porque aquí tengo Aquí unos chicos me dijeron Me dijeron Hola Gaby Buentuto, pulgar arriba Oye, ya esto lo he preguntado en otros videos, pero no me contestan Y lo he buscado en Google Y no encuentro cómo tener ese reloj transparente que tienes en el escritorio De verdad te lo... te agradecería mucho conseguirlo Y aquí está Este... hay otro chico que también me lo pidió Y aquí se lo traigo Los... el reloj que me trata de decir es este Es este reloj transparente Que aquí dice 353 PM 4 de febrero Freed Este me lo había pedido Este chico que se llama Leo José 2 Y hay otro chico que también me lo había pedido Que es Hackerboy 963 Que aquí dice también Hola, ¿qué tal? Buen video Oye, una pregunta ¿Cómo se llama el Hatget que tienes en el escritorio? Que dice 4, 1 PM 30 January, Sunday ¿Podrías pasármelo? Es que lo he querido conseguir, pero no lo encuentro Sale... Sale Ay Dios Ya me metí a otra cosa que no es Bueno, entonces les decía que vengo a darle estos Hatgets Si no los... se los había subido es porque Había estado muy ocupada Tenía muchas cosas que hacer Pero me voy a poner al corriente lo más que pueda En este caso... Ay Dios Así Son... Cuando... se los voy a subir a Megaopla Ahorita todavía no los subo Pero se los voy a subir Les va a quedar este archivo Y le van a dar Doble click Y les va a salir una ventanita Aquí dice algo Le dan aceptar Instalar No se va a instalar Solo se va a extraer Y les va a quedar esta carpetita No se porque la puse rosa, pero bueno Aquí está Unos me comentaron en el video anterior Que les subí iconos para chicas y para chicos Que decía que por qué este signito trae virus Dijeron La verdad no sé por qué dicen esas cosas Pero... Un chico también me comentó aquí que este... Me dijeron tus videos tienen virus y sabe que tantas cosas más Y no es cierto Yo se los voy a comprobar porque... Se me hizo así como que muy sangrón lo que me comentaron Pero miren... Yo le voy a dar click derecho Yo tengo el antivirus ABG 2011 Es el más actualizado Y le voy a dar click derecho Analizar con ABG Ahorita lo va a analizar Y rápidamente dice No se encontró ninguna infección en este análisis O sea, que para que les quede claro Que no anden diciendo cosas de que... Ay, los videos de World to the Frutti tienen virus Así que no los vean y nada Por el estilo, ¿verdad? Pero bueno Yo no estoy generalizando Yo no estoy diciendo que todas las personas dijeron eso Yo nada más estoy diciendo que unas cuantas Dijeron como tres esas cosas Pero bueno, espero que les quede claro Que mis archivos no tienen virus Si sale este... Este signito Con... Si sale este signito con uno... Con un escudito de color azul y amarillo Es porque Mi computadora cuando le pusieron el Windows 7 Le pusieron un programa Que ahorita no recuerdo como se llama Pero que es para que todos los archivos que yo descargue Les salga este Y a mi me detecta una amenaza ¿Ok? Y todos los archivos que descargo Y que los hago extraíbles Les sale eso Pero no quiere decir que tengan virus ¿Ok? Bueno, ya vieron que ya lo analicé Con el AVG 2011 Así que... Pues ya no... Pues si me molestó la verdad Que estén diciendo cosas de mí Y no son verdad Pero bueno Cuando se los vaya a subir a Megaopla Les va a quedar esta carpetita Recuerden, le dan click derecho Perdón, click derecho No, le dan doble click Y les va a salir una ventanita Le dan... Aceptar Y luego instalar Y les va a quedar esta carpetita Le dan click derecho Esta carpetita Esta carpetita tiene Cinco elementos El que trae el reloj Que es este Se llama... Se llama... Hoodtime Hay otro que también... Son cinco El del reloj Yo me lo había descargado De otro canal Que ahorita no recuerdo De cuál es Y los otros cuatro Me los descargué De... De Tutos Money Que los había subido ella Trae uno que es Media Player O sea para el reproductor de música Otro de Megaopla Uno de Una Alarma Y el otro ahorita no me acuerdo Pero... A ver, voy a ver A ver... World... World Lock Aquí debe decir World Lock Ah, sí Este es... Trae el reloj Lo personalizan Es un reloj Lo personalizan con el... Con el... Bueno, con el... De donde el país que son Si son de Argentina De México O de otro país Lo personalizan Y les va a salir su horario Bueno, eso es todo Los instalan... Solo le dan doble click Aquí voy a... Instalar... Le dan Instalar Y aquí me dice Actualmente existe Una versión de WhoTime Hat Instalada Desea reemplazarlo Yo le doy en Cancelar Porque pues yo ya lo tengo Pero ustedes le dan... Ustedes no les va a salir eso Así que lo instalan Ok Y ya automáticamente les va a aparecer Todos sus gadgets Ok Bueno, eso es todo Gracias por ver mis videos Subiré otros tutoriales Lo más pronto que pueda Y eso es todo Recuerden Suscríbanse Comenten Pidan tutoriales Y deditos verdes arriba Ok Bueno, chao Y se cuidan Bye